Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Ay, pero yo quiero salir de esta cárcel, pero por qué siempre estoy aquí encerrado Yo, yo, yo qué hice para estar acá, yo solamente soy una buena persona Timo, Timo, te abrí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Timo, espera que me quieren robar, me quieren robar Me quieren robar Si te roba, encarcelalo, si te roba, encarcelalo Tú prepárate para encarcelarlo Oye, ay Ya encarcelado Dime Pero, 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 pero ¿Me viniste a salvar? Sí, 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 pero Espera Me infiltré Me infiltré para poder venir a salvarte Sí, pero Alejo el ventilador ¿En serio? ¿Te infiltraste para venirme a salvar, Ale? Me infiltré Pero, pero fue muy difícil el cambio Eres más alto que yo Mira, mira, mira Ale, entonces, ¿qué vamos a hacer para escapar? Tengo todo preparado para sacarte de acá Espera, si tú eres policía Tú me puedes ayudar a escapar Por eso lo tengo todo preparado ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ven, ven, sígueme, sígueme Es que nadie nos vea porque si nos ven Te van a dar, te quieren visitar todo Tú solo, tú solo haz lo que yo hago O sea, así que me juego Ok, yo te sigo Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Aquí no es Devuélvete, aquí no es Aquí no es, aquí no es Es por acá a la derecha, por acá Por acá Por aquí, por aquí Acá, acá, acá Tenemos que ir por el patio sin que se den cuenta Mira, mira Aquí, aquí, aquí Podemos hacer esto Podemos Visitantes Podemos hacer como si tú me llevaras Mira por esta puerta que no hay nadie Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Abrate, abrame! ¡Abrate, abrame! ¡Arriba, para arriba, para arriba! Ah, no, espérate Espera, tenemos que agarrar armas ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Un auto, un auto, un auto, un auto! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡No sacas, sacas, sacas calor! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¿Qué? No puede ir ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí lo tengo, lo tengo! Yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco ¡Ya súbete, súbete! ¡Por la otra puerta, por la otra puerta! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Ahí está! ¿Ahora cómo abrimos? ¡Tienes que ir! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ariba, bien! ¡Que yo manejo bien! ¡Escapamos! ¡Huala! ¡Hula! ¡Tomé un palo! ¡Hala, presión acú, presión acú! ¡Huala! ¡Hala! ¡Eso tiene nitro! ¡Madre mía! A ver, tenemos que teca el... ¡Uy, lo que viene a la ciudad! ¡Temo cuidado,emo cuidado! ¡Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Ay, ay, ay, primero! Vamos a hacerlo lo primero, ¿qué hacemos? ¡Armarte a ti, armarte! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero tenemos que ir al aguario de nosotros! ¡Yo sé dónde está! ¡Es esta la derecha! ¡Ah, bueno, tú sabes dónde está! ¡Tú también! ¡Sí, es a la derecha, atras, atras! ¡No, no, no! ¡Es aquí el fondo, por toda la carretera! ¡Ah, en serio! ¡Es aquí, mira! Eso se explota si nos estrellamos Cuidado, cuidado Te estoy diciendo Hay un tren Un tren Chup, prosigue, sigue A ver, ¿dónde era nuestra base? Izquierda, ¿cierto? Sí, yo digo que izquierda Es que Es que nuestra base era Derecha, derecha Derecha, seguro ¡Hay un malo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No dispara! ¡Ya vi nuestra base! ¡Ya vi nuestra base! ¡Yo le disparo! ¡Esperate! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡No dispares! ¡No te bajes! ¡Que llegamos, que llegamos, que llegamos! ¡Espera, tenemos que entrar! ¡Igual tú eres policía! ¡A ver! Sí, pero tengo que cubrirte los malos ¡Listo, listo! ¡No, no pueden haber malos! ¡Tú quédate dentro del coche! ¡Quédate dentro del coche! ¡Esperate! ¡Yo estoy agarrando el malo! ¡Me vieron! ¡No! ¡Me vieron! ¡Ale! ¡Espera! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, amigo! ¡Espérate, que estoy agarrando armas! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me llaman al radio! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Demolita! ¡Vamos, vamos, vamos! 24 niños, millones de años después Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos por un helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérame, no me dejes! Pero que no te dejo Tenemos que ir a la base Por acá de cerca hay una base pequeña ¡Ay, ya la vi! ¡Vamos! ¡Ula! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Gasolina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Tú tienes las llaves! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Claro que sí, compañero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Ah, no! ¡Hay un policía! ¡Hay un policía! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Ale! 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 ¡Ale, que me muero! ¡Ale, que me muero! ¡Ale, que me muero! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡El helicóptero se lo llevo! ¡Se llevó el helicóptero! ¡No, no, no! ¡Que se va a jugar! ¡El helicóptero! ¡Espérate! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo contra él! ¡Yo puedo contra él! ¡Yo puedo contra él! ¡No, son muchos! ¡Desapareció! ¡Lo voy a arrestar! ¡Desapareció! ¡No, no! ¡Que no los arreces a ellos! ¡No! ¡Por qué los arrestas a ellos! ¡Ok! ¡Yo he ido por el helicóptero, compañero! ¡Ay, que no tengo la tarjeta! ¡Ay, que no tengo la tarjeta, Ale! Una vez más fracasan y no tienen la tarjeta ¡Ale! ¡Ale! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es un helicóptero! ¡Va, va, 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 va! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que se bajó! ¡Que se bajó! ¡Corre por acá! ¡Corre por acá! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Espérate! ¡Que si ese es un helicóptero! ¡Puedo agarrarlo! ¡Esperate, espérate! ¡A ver si puedo alcanzar el helicóptero! ¡A ver si puedo alcanzar! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que no puedo! Y una vez más, no agarrar el helicóptero ¡Ale! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces si yo? ¡Eh! 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 ¡Escúchame! ¡Ale! ¡Tenemos que... ¡¿Qué pasó?! ¡Por favor, tener un helicóptero de una vez por todas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te persigo! A ver, a ver, a ver, la base... Estaba por aquí cerca, creo que estaba por aquí derecho ¡Vaya está el fondo! ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Acá está, acá está! Espero que no haya nadie, espero que no haya nadie, compañero ¡No, no, no, no va a haber nadie, no va a haber nadie! ¡Créeme, créeme! ¡No, no! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pétate! ¡Vamos! ¡Pá arriba, para arriba, para arriba! ¡Uy, qué suena, qué suena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me suco, no sé! ¡Esperate! ¡Estoy secuestrando, espera! ¡Espera, ya casi! ¡Dimos, no sube! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Tómate! ¡Cómo huelo, cómo huelo! ¡No, no, por favor! ¡Vamos! ¡Madre mía, Ale! ¡Por fin tenemos que... ¡Ale! ¡Ale, espera! ¡Condúse bien, condúse bien, condúse bien, por favor! ¡Ale! ¡No, qué fue eso! ¿Qué? ¡Es una, es un arito! ¡Ale, lo hemos logrado! ¡Ale, ahora tenemos que ir a la base de grande! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde era? ¡Cuidado, cuidado, por favor, cuidado! ¡Era por acá, era por acá! ¡Mira cómo se ven todas las vistas desde acá arriba! ¡Es cierto, pero cuidado, por favor, no quiero morir! ¡Ay, no te... ¡Se ya lo he hecho varias veces! ¿Y te puedes caer? ¿Quieres que me caiga? ¡Oh, no, no, no! ¡A ver, vamos a hacer lo siguiente, Ale! ¡Atención a la misión! ¡Vamos a salvar a tres de nuestros compañeros! ¡A ver, vamos por ellos! ¡Esta misión va a ser muy difícil, compañero! ¡Pero no va a ser imposible! ¡Preparado, para aterrizar! ¡Preparado, señor capitán! Pero, ¿y qué pasa si te encarcelan otra vez? ¡No, no, no! ¡No te confíe en mí! ¡No va a pasar eso, Ale! ¡Ok! ¡Estamos preparados para aterrizar! ¡Baja! ¡Yo no estoy preparado! ¡Espérate, que no quiero que nos estrellemos, compañero! ¡Ahí va! ¡Tres! ¡Yo no estoy preparado! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espérate, no hay nadie para salvar! ¡No, que no hay nadie! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Móntate! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No, está... ¿Qué te... ¿Por qué no se sube? ¡No le vayas a hacer nada! ¡Espera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Súbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ser el electrocuta? ¡No lo hagas! ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Se subió, se subió! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Pero no se ha sentado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡La otra chica, la otra chica! ¡Ven, ven, ven! ¡Súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Por qué no se sube nadie! ¡A la mente, son dos! ¡Que no se suben! ¡Súbete! ¡Ahí está, se subió, se subió! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Amor! ¿Por qué le estoy diciendo amor? ¡Ven, ven! ¡Pero que se monte! ¡Que se monte, ya! Y, Pimo, fue a buscar más supervivientes adentro de la cárcel. ¡Oye, Ale, que no hay nadie para salvar por acá! ¡No veo a nadie! ¿Tú ves a alguien? ¡Ah, espera, a ver! ¡Vamos a un juego! ¡Que aquí en esta casilla no hay nadie! ¡No, no, no hay nadie! ¡Ala! ¡¿Qué haces?! ¡Encarcelado! ¡Te tengo que decir algo! ¿Qué? ¡Has quedado encarcelado por la petición de todas las personas! ¡¿Cómo que por la petición de todas las personas?! ¡¿Qué haces?! ¡Ale! ¡Ale! ¡¿Qué haces?! ¡Ey! ¡Ale! ¡Lo siento, compañero! ¡Ay, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!